ACES, niños y jóvenes talentosos altamente destacados. Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura crea el programa de apoyo a sobresalientes en el Estado de Sinaloa. ACES, labor interinstitucional que fortalece nuestro acervo cultural y científico. Por una generación de sinaloenses destacados, vamos juntos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Alán González Torres. Tengo 11 años y vengo de la escuela Ramón López Velarde. Yo soy un niño sobresaliente por haber ganado el quinto Parlamento Infantil. Que se trata de que los niños expresemos nuestras ideas. Por ejemplo, yo opiné sobre la hiperactividad o déficit de atención. Mis propuestas fueron de que los maestros se capacitaran para comprender a los niños, niños que sean hiperactivos, ayuda psicológica en la escuela. Y invito a todos que tengan un sueño, a que traten de cumplirlo en cualquier oportunidad y que siempre que concursen en algo, concurse para ganar, no solamente para participar. Pienso participar en lo primero que se me ponga enfrente. Un concurso ese voy. Yo me voy a preparar y siempre voy a tratar de hacer lo mejor posible. Tú también puedes ser un niño oasis.